¡Hey, yao! Mi nombre es Marius Domil, eres Giorgio Prichol de Urban Dance Terra y estamos aquí en el Campeonato Navarro de Hip Hop y Danzas Urbanas de Tudela. Vamos a hacer unas pequeñas entrevistas, a ver qué ambiente hay, qué energías hay y cómo se siente la gente. ¡Vamos para allá! Estamos en la sala de ensayos de aquí, del Campeonato Navarro de Hip Hop y Danzas Urbanas. Están todos los bailarines dándole duro, están entrenando, están ensayando porque dentro de nada empieza la competición y van a tener que darlo todo sobre el escenario. Así que nada, vamos a ir tomando otras pequeñas entrevistas a ver qué tal está la gente, cómo se siente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¿Cómo se llama vuestro grupo? ¡Bien, Eves! ¡Ray Bia! Nos llamamos Los Pupas. ¡Real Santa Tai! ¡Fusion World! ¡Fusion Blood! ¡Y Fusion Night! ¡Mucha fusión veo yo! ¿Y de dónde eres? De Donosti De Gerona De Teruel De Gerona De Teragota De Donosti y San Sebastián De Barbastro De Alparo de la Rioja ¡El de Vigo! ¿Los dos? Sí ¿Esois de la escuela organizadora del evento? Sí, exacto De Green y Showmatch, que son dos escuelas, una de Barbastro y otra de Huesca Alfa Fin De Estudio Funkin Y de Estudela De Bambúdans Danza de la Sky ¡Fusion! ¡Orban Xperra! Santatum Estudio Funkin ¿Qué te parece la energía del campeonato? Pues este es uno de los campeonatos donde más energía hay, la verdad, porque hay como Mucho ambiente hip hop, hay mucho nivel también Y además últimamente está siendo, me gusta más el campe porque se está volviendo un poquito Más al hip hop, que antes había mucho show y mucho esto, ya parece que está volviendo un poco más al hip hop así, así que muy guay Me parece guay, tío, o sea, ver que hay muchos grupos de todo el país ¿Recomendaríais este campeonato a las demás escuelas de España? Sí ¿Os lo estáis pasando bien aquí? Sí ¿Disfrutáis mucho la experiencia? Sí ¿Estáis nerviosos? ¡No! 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 ¿Recomendáis este campeonato? Sí, sí, sí Llevamos muchos años habiéndolo y cada año se hace mejor y viene más gente y es muy guay, siempre tenemos muchas ganas de estar aquí ¿Repetiríais? Sí ¿Recomendaríais el campeonato a los demás? Sí, muchísimo Nos gusta mucho y a los padres también les encanta venir porque hay muy buen ambiente, nos tratan súper bien y luego tienen un pedazo de escenario que da gusto subirse a él Increíble, es que Tudela es un campeonato digno de venir, de ver, porque es increíble ¿Repetiréis el año que viene? Sí Tudela no se puede contar, Tudela hay que vivirlo, hay que estar, hay que experimentarlo Tudela os va a coger a todos con los brazos abiertos, os estamos esperando, os esperamos el año que viene y de verdad no vais a quedar decepcionados, muchas gracias Bueno y esto ha sido, nos despedimos del Campeonato Navarro de Hip Hop y Danzas Urbanas de Tudela Muchas gracias a la organización por haber hecho esto, muchas gracias a todos los que han venido a participar y a toda la gente que hemos entrevistado Ha sido una experiencia bastante bonita, muy divertida, esperamos que os haya gustado Y nada, un saludo a todos, yo soy Marius Domil, él es Giorgio Prejol, él ha estado detrás de la cámara y os mandamos un saludo desde aquí, desde Tudela, ¡Chao! Tudela 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 Tudela